Aquí nos encontramos en la calle de nuestros pastores, Efraín y Milca Padilla, demostrándoles a ellos nuestro amor y dándoles las gracias, porque su iglesia le dio Pentecostal en Medilejama. Gracias pastores, gracias pastores, gracias pastores, les amamos. La iglesia de la Central ama a sus pastores. Amamos a nuestros pastores. Amamos a nuestros pastores y le damos muchas gracias a nuestros pastores por el alto trabajo, por su esfuerzo. Y aquí estamos la iglesia, demostrando el amor a nuestros pastores. La familia Ruiz aquí diciendo presente. Leisa con su familia. Estamos muy emocionados de verdad, Víctor, gracias. La familia de Aranz y Robert, sus niños también dicen presente y aman a nuestros pastores. Es una emoción tan y tan grande, porque verdaderamente quisiéramos congregarnos, pero pues no podemos, pero así les demostramos nuestro amor y cariño a cada uno de ellos. Gracias pastores. Pastores, ¡Pastores unas palabras! ¡Los amamos! Igualmente, gracias, gracias, de todo corazón, gracias. Amén. Y así termina la caravana de la Central. Por ahí vienen otra vez Porque esto es un amor Que nunca acaba No nos podemos congregar a nuestra iglesia Y sabemos el esfuerzo La labor que hacen nuestros pastores Hemos estado teniendo nuestra distancia Y quisimos salir Varios de los hermanos de la iglesia En nuestros carros Hacia la casa de nuestros pastores Para demostrarle nuestro amor y cariño Allá se encuentran ellos Y de esta manera pues les estamos ¿Verdad? Agradeciendo ¿Verdad? Agradeciéndole nuestro amor A aquellos que no pudieron llegar ¿Verdad? Sabemos de que También Están aquí juntamente con nosotros ¿Verdad? Dándole gracias a nuestros pastores Decidimos hacer una caravana De varios de los hermanos de nuestra iglesia Ahí está la familita de Seliné Amén Aleluya Allá se encuentran nuestros pastores Esta es la segunda vueltita que damos Ahí está nuestra pastora Grace Nos quedamos con las ganas Amén, amén, amén Ellos están bien contentos No se lo esperaban La familia de Luis Esposa Oh my God We miss you Familia Feliciano También les amamos Esto no es Esto no es No hay forma No hay palabras De cómo explicar La emoción Y el sentimiento Que sentimos en estos momentos La alegría ¿Verdad? De que aunque no nos podemos Congregar en la iglesia Todavía está en nosotros En nuestro corazón Ese amor Ese Esa fraternidad de hermanos ¿Verdad? Aleluya De que necesitamos unos de los otros Hace un ratito nuestro pastor habló ¿Verdad? Y dijeron que pues muchas gracias a todos Que ellos también nos aman Así que reciban el abrazo de nuestros pastores Y de la familia pastoral Cari, Fito Amén, amén Amén Dios les bendiga a mis hermanos